Dele un vistazo a esto. Durante las últimas semanas, HTVX fue comprada a 1,47 y vendida a 3,47. OPK fue comprada a 1,35 y vendida a 4,38. NBEV fue comprada a 1,60 y vendida a 2,80. La lista sigue. Cuando esto ocurre, miles de inversionistas cotidianos obtienen ganancias de la bolsa de valores de Estados Unidos. ¿Fue suerte? ¿Fue magia? ¿Tenían millones de dólares para invertir? ¡Absolutamente no! Simplemente sabían qué buscar y cómo invertir. Y lo están haciendo todos los días, con muy poca experiencia y muy poco dinero. Únase a nosotros en un seminario de introducción gratis y aprenda cómo funcionan realmente los mercados financieros mundiales. ¿Por qué algunos inversionistas tienen éxito mientras otros pierden dinero? ¿Qué oportunidades existen para los inversionistas que no tienen millones para invertir? ¿Cómo puede generar ganancias estables sin tomar un riesgo masivo? Una manera fácil de empezar con una cuenta pequeña y sin experiencia. De su primer paso hacia la libertad financiera y un ingreso pasivo consistente y estable hoy mismo. Haga clic para continuar y únase a nosotros en el próximo evento en vivo. No le costará un centavo y podría cambiar su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!